¿Cómo va el del 2008? ¿Cómo va, mi tío, macho? ¿2008? ¿Cómo va, más a mi razón? ¿Cómo va, más a mi razón? ¿Y se venció en 2008? ¿Pero más a tu favor qué? ¿Tú estás arrojando a una minoría de que tú sabes? No te voy a pensar lo que estoy diciendo que no hiciste nada. Lo que estoy diciendo que no hiciste nada. ¿Vistos? Yo te lo digo siempre. Si no te lo damos, no te lo damos fuerte para que me escuchen todos. No, no te lo damos fuerte para que me escuchen todos. Tampoco denunciar nada. Y te lo digo siempre. Yo veo en todos los demás clubes cualquier problema que hay con el oficialismo, ¿sí? Sabe a hablar de los medios. Acá no se habla de los medios ni siquiera cuando nos quieren cagar a Kenita. O sea, esto saltó porque a Vila se le ocurrió ese quilombo. Y no nos enteramos nadie. No nos enteramos nadie de esto. Lo que quiero decir es que ya que dimos la posibilidad, nuestros socios necesitan. Bueno, pero es pero él, ¿no? Me pasa cuando uno le sale el hincha del... No ocurra que eso, sin claros. Pero no hay gente. No sé si no nos quiera frenar, la gente está permeando ese� traje. No, no voy a decir la verdad. Si hay que decir en 20 de año, el doctor, en 20 de año, hay dos meses y pico, ¿no? En serio, los tajos, el 2008, el 2008, el 2012, el tres años en medio, el tres años en medio, tampoco se le ilusionaba el socio, la buena pelota. ¿Cualquiera podría ser, así como Diego Astrio, un chico que trabaja con Amoroso y Amoroso, hicieron esta presentación y otra hizo Moloni? Cualquiera lo podía hacer. No, el pro-roll es la teoría de la presentación de activa anterior, por favor. No, no, no lo se, no lo se Si que lo sabe, si que lo sabe Si que lo sabe, Daniel No lo sé, porque lo veo en otro juego Si, la verdad que no es saber No es por la privada, no es por la privada No, no es tema de la quemita No hay nada que negociar No hay nada que negociar No me venís a decir Que no te lo doy Es la posibilidad de lo que yo no puedo hacer es O sea, apoyarse en los hinchas, apoyarse en la gente No puede ser que a San Lorenzo le regalen Que la posibilidad de conseguir Los cozos de Carrefour, y a nosotros Los propios dirigentes nos patean en contra ¿Por qué no movilizan a la gente? ¿Por qué no movilizan a la gente? ¿Por qué no movilizan a la gente? ¿Por qué estás esperando De que los transeros De los CAC, con los transeros de los ACRI De que dependamos de ellos? ¿Vos te enterás lo que están haciendo En la ciudad? ¿Vos te enterás Lo que hicieron con el mercado de plata? ¿Vos te enterás Lo que es la política acá en la ciudad? ¿Y tenemos que esperar de esa gente que decida Sobre lo que es nuestro? No, no deciden eso ¿Ah no? Le hacen una ley y no deciden Bien, porque le hacen un montón de leyes O sea, un montón de leyes Pero no deciden sobre lo que nosotros queremos De paso, porque tiene que decir algo Respecto de lo que le dieron a San Lorenzo Hay un mito a través de San Lorenzo Sí, todo lo que vos quieras Bueno, vamos a formato A ver La una Yo quería hacer dos cortitas La primera, cuando vos dijiste que Había un acuerdo alejado con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Un acuerdo como alejado Estaban distanciadas las reuniones No, no hay ningún acuerdo No hay ningún acuerdo No hay ningún acuerdo Claro, no hay ningún acuerdo Bueno, en este caso No hay acuerdo Ningún lado sede No sé el huracán No sé el gobierno Hay desacuerentes En realidad Son las agresas que están utilizando Tenemos que esperar El huracán no va a ser Bueno, el huracán no puede ser La gente del huracán no va a ser El huracán tiene que conseguir Que es un beneficio ¿Y cuál será? Bueno, ahí sí Estaremos en un tema de negociación Y ahí sí Procestaremos en la asamblea Y lo daremos a la publicidad Para ver si la gente en su conjunto Los centros de la gente en su conjunto Hacen también Pero no tengan ninguna duda Que si eso sucede Si entramos en una negociación Que todavía no existe Si entraríamos en una negociación No les dé para ninguna duda Que va a ser muy beneficio Si no, no va a ser ganado Y esto consuelo con respecto a esto Esto lamentablemente Porque si no consiguen Como gobierno de la ciudad Ellos no saben Que a través de una ley O a través de un decreto O a través de una decisión Pueden tradicionalmente Quedarse con los terrenos Por más que el huracán No lo... Por supuesto Fue una primera intención Que políticamente Ellos querían hacerlo Porque tienen los derechos Y la contestación mía Espresa fue Que políticamente Ellos no lo pueden hacer Ellos no tienen el poder político Pueden hacerlo No tienen el poder político Y en la voz Perdón Alejandro La audítima Como intergracar Nosotros O como medios partilarios Tenemos que hablar Con los hinchas Se precisa La presencia De hincha Por ejemplo Ahora Ustedes hablaron El 27 de noviembre El 6 de diciembre ¿Es necesaria la presencia Y la presión De hincha O no? Eso lo estamos evaluando Yo no le puedo decir En este momento Si se necesita o no Vemos cómo va sucediendo A mí me encantaría Que esto salga Y si De repente ahí Si los hinchas Quieren que los socios Acá Tienen la intención De hacer Un acto Un lugar Y si es bastante posible Que lo puedan hacer Nosotros no lo vamos a proponer No, por supuesto Pero digo No interparecería Ninguna negociación De nada Ustedes tienen El hecho Y la libertad Lo que sí Quiere claro Que nosotros No lo vamos Sabemos Que el poder Está detrás Sin necesidad Que lucha De la gracia De la gracia ¿No? Traigan fe Por la cual De lo que vía Luis A su parte le dije Que la negociación Es que se ordenaron Hace una semana Que estaba prácticamente Era una posibilidad Que se deshecha De la posibilidad De que Se construya Finalmente La terminal Eso puede ser Que quiere decir Que puede ser De la idea De que no se trata De construir viviendas Esto de las viviendas Es en realidad Un rumor Basado En que alguien Descubrió Que en esta misma ley Y en este proceso De transacción Que han llevado Adelante Carrojo De los conflictarios De las infraestructuras Se habrían Adjudicado Para el plan De viviendas De la nación Ciertos lugares De estas tierras Están localizadas O identificadas De forma catastral Eso significa Que alguien Dijo Ojo Esta es un tierra De la vivienda También Y otros No tengo la información O sea No hay la De la proporción De la institucionalidad Pero hay otros Que dicen No Esta tierra Está hablando De la vida Que digan Con conceptos No No Para terminar Hay otro tema Que esto No 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 ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Sí, sí, sí. El tema es que tiene el caño, el tema de los brazos. ¿Para ser clientas? ¿Para ser clientas? Sí, bien. ¿Cuál es la necesidad? Y agarro la parte de atrás. ¿Alguien está cerca? Yo tanto, yo tanto. Yo siempre he venido, realmente no. No, no, no. Cuando yo tengo un policía de Vila, le damos información, que tiene acceso especial. Gracias por la organización de tu grupo de este uno. Bienvenidos a todas las organizaciones, porque es de lo que nos estamos buscando para saber de las posiciones que tenemos que tomar y se va a votar. En la última, decías que metieron la presión y le dijeron nosotros vamos a tomar posesión de esto, o pidan lo que quieran, lo que quieran necesarios. En un momento, en tu último momento, hablaré de muchísimos grupos. Me voy a preguntar. Bien, pero ¿por qué no se tiene la respuesta para hacerlo legalmente? ¿Por qué directamente no lo hicieron en vez de consultarlos a ustedes o querer negociar? ¿Por qué directamente no lo hicieron la decisión para tomar? Bueno, precisamente lo que acaban de decir, lo que acaban de decir, lo que quieran hacer por la web. Porque saben que esto no es, no sé, si es un grupo de acá, es un grupo nacional. Saben que... No es la red de una soja, no es la que se le hicieron ya. No es la que se le hicieron, no es la que se le hicieron. Sí, pero después no se garantizó nada de eso. ¿Cómo? Después no se garantiza, nadie garantiza que se hagan las obras. Claro, eso fue la última reunión, no se ha comunicado. El último de todo no hay... No se ha comunicado. Vamos. Vamos. Para cerrar... No hay garantía de nada. No para negociar, para cerrar el maquete de la propuesta, para entender por qué es la propuesta. Para entrar en la propuesta y hacerla pública y garantizar la propuesta. Vamos con el chico excelente, después Fede, acá, acá en la libra y acá. Así. Así. Acá por lo que igual. Ahí. Bueno, la vuelta creo. Bueno, si bien, no se va a probar, no hay más una marcha, no hay más una... No hay más una marcha, 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 no hay más una marcha. Gracias.